de la Asociación Gerontológica Costa Rica Televisión. Hoy les tenemos un programa que esperamos disfruten muchísimo y además esperamos que les sea muy pero muy útil porque qué bonito es hacer trabajos manuales, hacer trabajos que nos permiten decorar muy linda nuestra casa y en muchas ocasiones también nos sirven para iniciar una microempresa, un negocio. Bueno, hoy vamos a conversar de reutilizar materiales para hacer esas cosas bonitas, esos trabajos manuales. En realidad son bellezas las que se pueden hacer con materiales reutilizables. Vean ustedes, sin tener que comprar, sin tener que invertir mucho con lo que hay en casa, se pueden hacer cosas lindísimas. Y desde ya les cuento que vamos a hacer un proyecto bellísimo. De pronto hay por ahí, vamos a ver, de pronto una sábana que ya no está como que en uso, se le hicieron unos huequillos por ahí, ya usted no la quiere usar. Bueno, a esas sábanas se le puede sacar un provecho genial. Van a ver cómo se pueden hacer en tiras y ¿saben qué? Se pueden decorar hasta macetas. Bueno, eso y más vamos a aprender el día de hoy. De verdad que la gente, la creatividad, los profesionales en esto, usted también puede generar ideas que tal vez ahorita no se las está imaginando y de pronto sale y dice, ¿Pero cómo? Qué lindo este trabajo. Así es, así de lindo y trae muchos beneficios además. No solamente es el objeto que se hace, eso trae un montón de beneficios a nivel físico y a nivel mental. Pero bueno, queremos que usted siga hoy este programa, que usted ojalá y comience a aprovechar todo lo que ahí en casa existe y en este momento no tiene ningún uso. Por eso vamos a aprender en este momento sobre materiales que se pueden reciclar y lo importante de poder reutilizar esos materiales. Vamos a escuchar la siguiente información. Podemos reutilizar materiales de residuo y darle un uso igual o diferente. Este proceso nos permite producir más infraestructura y gastar menos recursos. Antes de llegar al reciclaje, es importante reutilizar todos los productos que sea posible. Estas acciones contribuyen a proteger el medio ambiente, lo cual implica un esfuerzo personal y social. Si tomamos conciencia de la urgente necesidad de disminuir la cantidad de residuos, vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo hasta llegar a rechazar envases y realizar acciones permanentes de separación de residuos, reutilización y reciclaje. ¿Qué tiene que ver todo esto con el aprovechamiento de los materiales para manualidades? Pues nada más y nada menos es porque podemos diseñar soluciones para la casa y la oficina mediante el reciclaje. Es una forma divertida y económica de crear artículos de utilidad con materiales que obtenemos de productos usados. De esta manera, activamos nuestra creatividad y le damos una nueva segunda oportunidad a botellas plásticas, envases de vidrio o cartones o recipientes de traplaco. El impacto que podemos lograr con estas acciones se refleja en la reducción de los niveles de contaminación de las industrias, en el ahorro de agua y energía empleados en los procesos de fabricación de nuevos productos y además porque podemos impulsar redes de comercio o negocios alternativos que fomenten la protección del medio ambiente y las prácticas sostenibles. Y como si fuera poco, mediante las manualidades podemos desarrollar la concentración, reducir el estrés, estimular las destrezas manuales y poner en práctica la perseverancia. Muchas personas mayores han descubierto una nueva vocación gracias a las manualidades. Le invitamos a activar su creatividad y a olvidarse de preocupaciones y prisas. Pero qué maceteros tan lindos, qué precioso, de verdad. Lo que es analizar un poquito y sacarle provecho a lo que tenemos en casa. Bueno, eso vamos a aprender el día de hoy más adelante con una facilitadora de la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO. Quiero aprovechar antes de irme a corte comercial para saludar a doña Betty Mayela Rojas Fallas. Muchísimas gracias, doña Betty. Y vea qué curioso, hasta somos vecinas porque dice que vive en Barba de Heredia. Así que un abrazo muy fuerte para usted, doña Betty. También quiero saludar a doña Olga, doña Olga Barrios Martínez. Doña Olga nos ve desde Puerto Limón, desde el centro, dice. Muchas gracias, doña Olga. Bueno, usted también nos puede escribir y sobre todo puede hacer consultas y sugerencias de temas que desea tener acá en el programa. Puede escribirnos al WhatsApp 7242-4219. Por eso es que ustedes me ven con el teléfono en mano porque acá me llegan las informaciones inmediatamente. Bueno, un abrazo muy fuerte para doña Betty, para doña Olga y aprovecho para todas y todos ustedes que nos ven en este momento. Les invito para que después del corte sigan con nosotros porque vamos a entrar de lleno a la materia de cómo hacer cosas lindas, cómo hacer cosas manuales y esto lo vamos a hacer con la facilitadora de Ageco, con Lourdes Araya, que por cierto ya está con nosotros, ¿verdad Lourdes? Buenas tardes. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha. Lista para enseñarnos a hacer cositas, a reutilizar materiales y hacer cosas hermosas para la casa. Correcto, aquí ya tenemos todos los materiales listos para iniciar. Muchas gracias, profesora. Me voy a un corte comercial y ya casi regresamos. Monteverde se ha convertido en mi comunidad y entre todos nos cuidamos. Al entrar a mi negocio hay que usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Yo tuve COVID, pasé por momentos muy duros y no quiero eso para mi familia ni para mis vecinos y amigos. Queremos que más personas puedan conocer este maravilloso país con seguridad. Y eso solo se logra si nos cuidamos todos. Ritsu es el mayor de tres hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aún cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Celebremos el primer aniversario de matrimonio civil igualitario. Sí, acepto. Un paso histórico para Costa Rica. Miércoles 26 de mayo, 8 de la noche. Por 13. Costa Rica Televisión. Para la plataforma de comercio exterior, es sumamente valioso que Costa Rica se siga posicionando como un país en donde se pueden hacer negocios con propósito. Esto nos permite atraer inversión al país, pero al mismo tiempo para nuestras exportaciones y para la imagen país, nos permite seguir liderando con el ejemplo y demostrando que sí es posible generar desarrollo económico en armonía con el medio ambiente. La recuperación sostenible es posible. La recuperación sostenible es posible. Estamos en Buena Vida. Buena Vida es una coproducción de Ajeco y 13 Costa Rica Televisión. Se estará usted preguntando por qué Ivonne está vestida de blanco. Bueno, les confieso que es un color muy lindo, pero por lo general uno no viste de blanco en la televisión por una serie de motivos técnicos. Pero hoy hay que vestir de blanco porque hay una campaña, una campaña con la que esperamos llegar al corazón. Frenar la ola, se llama esta campaña, frenar la ola de tanto contagio. Y vestimos de blanco en solidaridad con tantas personas que sufren la pérdida de un ser querido. Es difícil. En este momento yo creo que todos deberíamos tener en el corazón la palabra empatía, que es ponerse en el lugar de la otra persona. Ponernos en el lugar de una persona que ha perdido a un ser querido. Ponernos en el lugar de una persona que en este momento está en un hospital, que en este momento está entubada. Ponernos en el lugar de un profesional de salud. Hay médicos que van dos veces a la semana a sus casas. Me consta porque los conozco. Dos veces a la semana van a su casa porque literalmente algunos de ellos viven en el hospital tratando de salvar vidas. Tenemos que frenar esta ola porque queremos vivir, ¿verdad? Y en solidaridad a todas las personas que, como les digo, están sufriendo la pérdida de un ser querido. Vestimos hoy de blanco. Esperamos llegar al corazón de las personas que todavía no comprenden que esto es muy en serio. Es difícil de pensar que todavía haya alguien así, pero hay gente irresponsable todavía. Y a ellos les decimos, pónganse de verdad la mano en el corazón, actuar como lo que somos seres inteligentes, racionales. Y frenemos la ola. Por eso es que hoy vestimos de blanco. Les decía cuando comenzamos el programa que vamos a tener un tema bonito porque en medio de tanta tragedia y dolor, uno tiene que también hacer cosas para tener salud mental y trabajar, por ejemplo, las manualidades es excelente. Y además es muy útil, muy útil. Y si además reciclamos, es bueno para todos. Es bueno para el planeta entero, para la casa de todos, porque así vivimos en una casita todos juntos en este planeta Tierra que tenemos que cuidar. Y en Ajeco, piensan en todo, vean ustedes. Lourdes, porque tienen una facilitadora especialista en hacer objetos hermosísimos para decorar nuestra casa y también para vender, ¿por qué no? Claro que sí, reutilizando. Lourdes, nos acompaña el día de hoy, se las presenté antes del corte y de nuevo le quiero decir bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Qué nos va a enseñar, Lourdes? Cuéntenos, ¿cuál es el proyecto del día de hoy? Yo adelanté un poquito, pero cuéntenos usted con detalle. Sí, bueno, hoy vamos a reutilizar material, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar en reciclar, que nosotros somos las personas que recolectamos y mandamos a reciclar, ¿verdad? Que es otro proceso. Pero en la casa podemos reutilizar. Entonces, bueno, este es un trozo de una sábana, de esas de elástico que ya se dañó, ya no sirve como sábana. Vean que aquí está donde iba el resorte. Y vamos a utilizar esta tela, que todavía es útil, este pedacito todavía es útil. Y vamos a hacer la decoración de recipientes plásticos o latas de alimentos que tengamos en casa, para hacer una manualidad, ¿verdad? Algo utilitario. Entonces, más adelante vamos a ver todo el proceso, cómo vamos a ir haciéndolo poco a poco. Para iniciar, vamos a necesitar la tela, que bien puede ser una sábana, una funda, una camiseta que ya no necesitamos, cualquier cosa que tengamos de tela, ¿verdad? Entonces tenemos esa parte. Qué importante, Lourdes, disculpa, pero quería hacer un llamado de atención de eso tan importante que estás mencionando, que es utilizar lo que hay en casa. Y yo les decía al arranque del programa, si tiene una sábana que de pronto ya tiene huequitos por algún lado, o el elástico se dañó, como la profesora acaba de mencionar, que el elástico ya no funcionaba. Entonces, bueno, se les saca provecho a eso que tenemos en el hogar. De eso se trata de no gastar, hacer cosas bonitas, útiles, pero sin tener que salir de casa a gastar dinero, sin tener que salir a comprar materiales. Bueno, y sobre todo ahora es porque no hay que salir de casa por nuestra seguridad y la seguridad de los demás. Profesora, adelante. Sí, correcto. Todo lo que tengo acá, lo único que compré, porque ya no tenía, es silicón en barra. Es lo único que compré. La sábana la teníamos hace muchos años acá en la casa, ya cumplió su vida útil. Un recipiente plástico de algún alimento que tengamos en casa y tijeras, que casi en todas las casas hay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar tiras. Yo lo que hago siempre es utilizar el ojímetro, ¿verdad? Porque no sabemos el material que vamos a tener, pero calculemos que unos dos centímetros, ¿verdad? De ancho. Entonces, vamos a cortar las tiras del lado más largo de la tela para que no tengamos que hacer muchas peguitas. Pero igual es válido hacer las pegas, ¿verdad? Entonces, algunas telas permiten hacer esto y ya nos queda la tira lista. O si no, vamos cortando, pues, una a una, ¿verdad? Entonces, voy a cortar otra. Yo aquí tengo ya algunas listas, entonces, ya tengo un poquito del trabajo adelantado, ¿verdad? Ahí. Claro. Importante, quitarle estos hilitos que quedan, ¿verdad? La limpiamos un poquito. Los quitamos, los desechamos. La limpiamos de esta forma y ya tenemos la tira. Entonces, ya mi pistolita de silicón está caliente, ¿verdad? Está lista. Y vamos a iniciar, la vamos a pegar, ¿verdad? Entonces, no solo vamos a pegar la tela así tal cual, la vamos a enrollar. Entonces, iniciamos acá. Hacemos un rollito pequeñito. Y voy a poner un poquito de silicón en abajo. De esta forma. Y lo sostengo. Con el silicón debemos tener cuidado porque es caliente, ¿verdad? Y la punta de la pistola generalmente es metálica y también calienta. Entonces, debemos tener cuidado. Ya que tenemos esta parte fija en el recipiente, la vamos a ir enrollando sobre sí misma. Vamos a enrollar un pedacito. Sostenemos. Y vamos pegando. Si tuviéramos tela de otros colores o de otro material, qué sé yo, una camiseta y la sábana, podemos ir intercalando tiras de colores diferentes, el estampado. Siempre que hacemos algo manual, va a quedar como una pieza única. No porque sean materiales que generalmente se desechan, que ya cumplieron su uso, para que fueron hechos, no significa que no sirvan para otra cosa, ¿verdad? Ahí es donde entra la inventiva, la innovación y resolver cosas que en casa necesitamos, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en muchos usos para un simple recipiente plástico que ya cumplió su vida útil según el comercio. Profesora, exactamente, esto es un recipiente, esto es un recipiente plástico como por ejemplo de helado, puede ser un recipiente común y silvestre, estos que compramos y que luego lastimosamente los tiramos a la basura. Exacto. Y ahorita van a ver ustedes lo que hace ella con ese recipiente plástico y con ese pedacito de tela que estaba ahí en la casa y que no se usaba. Vamos ahorita a llevarnos la sorpresa, no tengo duda. Aquí vamos a ir enrollando, siempre con cuidado porque el lado de adentro, como lo vamos manipulando, el silicón está caliente, el plástico se va a calentar, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado, no acercar la punta mucho al recipiente, nada más para poner el silicón, porque si lo dejamos mucho rato, la punta al ser metálica va a derretir, ¿verdad? Entonces, esto también nos ayuda mucho en la concentración, en la motora fina, a tener más detalle en las cosas que hacemos, prestar más atención a las cosas, ¿verdad? Entonces, por todo lado nos vemos beneficiados. Y así vamos a ir dándole la vuelta a todo el recipiente. Profesora, eso que acaba de decir usted, disculpe, pero me parece a mí tan interesante, tan importante de comentar un poquito más, de que por todo lado va a traer beneficios. Porque el estar concentrados, el estar llevando un ritmo en el trabajo, el estar moviendo nuestros deditos, ahí hay de todo, ahí hay trabajo mental, concentración, ahí hay también trabajo motora fina, porque con los deditos, por ejemplo, a personas como yo, yo padezco, hay días en que algunos de mis deditos no se mueven, eso nos pasa y nos pasa a cualquier edad, ¿verdad? Entonces, estar moviendo los deditos para hacer los rollitos, ir pegándolos, vean ustedes, es bueno por todo lado, o sea, esto es una terapia integral. Correcto. También debemos pensar en que nos podemos quemar, ¿verdad? Entonces, activamos, activamos el cuidado, que eso nos activa, este, alerta, exacto, la alerta, ¿verdad? Aquí viene una parte importante, ya se me acabó esta tirita, entonces voy a enrollar, que igual como lo he venido haciendo, sostengo, pongo mi línea de silicón, y la pongo de esta forma, y sostengo. Es muy probable que me quede como una colita, ¿verdad? Ahí levantada, porque al ser un rollito no es algo que sea uniforme, ¿verdad? Entonces, la dejo ahí, busco otra de las tiras que ya tenía, y voy a iniciar como lo hicimos al principio, ¿verdad? Cada vez que pegamos una, es otro inicio, y la idea es que no se note. Entonces, voy a hacer un rollito pequeñito, de la misma forma de la primera tira, pero ahora voy a tratar de ponerle silicón a la tela y al recipiente. Y la voy a poner de esta forma. La idea es que en ese pegue quede como muy parejito, profesora. Correcto, ¿verdad? Pero tiene su pro y su contra. Nos puede perfeccionar, o más bien nos puede dar el agregado de esa pieza única, ese detalle especial, ¿verdad? Lo podemos exagerar también. Ah, interesante. En las telas, podemos utilizar ropita significativa, ¿verdad? Que se yo, un delantal que nos gusta mucho y ya se rompió, ya no sirve, pero si lo hacemos de esta forma, conservamos el recuerdo, ¿verdad? Entonces, tal vez yo tenga una prenda muy especial para mí, no sé, la gabacha de la escuela, que todavía mi mamá la tenga, ¿verdad? Pero hoy día, yo ya no la puedo usar, no me queda, tal vez ya está manchada, pero si yo hago esto, conservo mi recuerdo en un recipiente. Tanto un recipiente utilitario como funcional de recuerdo, ¿verdad? Entonces, tiene muchas funciones, muchos beneficios el reutilizar materiales. Para el ambiente, para nosotros. Bueno, yo estoy emocionada y ya me estoy imaginando el montón de recipientes que puedo forrar en casa, porque usted acaba de decir algo muy interesante. Uno a veces tiene algún trapito especial y tal vez, ya no, tal vez no lo puede uno obsequiar a alguien, porque tampoco está en condiciones como para obsequiar. Uno va a obsequiar algo que está feíto, ¿verdad? Uno obsequia las cosas buenas. Entonces, uno dice, pero aquí no tengo tanto cariño. Pues lo hace, por ejemplo, en este tipo de artículo y lo tiene ahí en el cuarto y dice, ah, eso era aquello que me gustaba tanto. Eso era aquel babero de mi niño que disfrutamos tanto, pero bueno, ya llegó a su fin. Entonces, ahora está en un recipiente. Puede ser en una macetera, puede ser en algo para guardar objetos, ¿verdad? Bueno, qué linda idea y qué buena recomendación. Profesora, me tengo que ir a un corte comercial. Regresamos en un momentito, porque ya me imagino que después del corte ya usted casi ha terminado eso, porque claro que es muy ágil, muy rápida. Entonces, venimos para ver el producto final. Muchísimas gracias, profesora. Ya casi nos vemos de nuevo. Gracias, profesora. Contraloría de Servicios, porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. En conmemoración del Día Nacional de la Persona Discapacitada, presentamos este sábado 29 de mayo en nuestro espacio Documentales UNED, Yo como Vos. Ser una persona con discapacidad, se trata de reivindicarse como persona todos los días. Y es que tú también eres una persona, que también formas parte de la sociedad, que tienes un voz, que tienes voz, que tienes voto. Un proyecto que busca retratar las luchas, éxitos, retos y deseos de las personas con discapacidad en la sociedad costarricense, diversa, pero muchas veces inaccesible. Me gusta mucho ver la vida pensando que soy una persona que tiene muchas cosas a la vez. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPIMES, creando oportunidades de trabajo. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. En nuestra serie, ¿Por qué la esclavitud? Presentamos Esclavos secretos en Corea del Norte. El funcionamiento interno del sistema y cómo las empresas y los gobiernos, obligados por ley a proteger a sus empleados, son cómplices en el comercio de seres humanos. ¿Cómo este método de operación es legal y qué, si es que se hace algo, se está haciendo para detenerlo? Este martes, primero de junio, a las nueve de la noche, en 13 Costa Rica Televisión. Estamos en Buena Vida, coproducción de AGECO y 13 Costa Rica Televisión. Estamos hoy con la facilitadora de AGECO, especialista en trabajos manuales. Lourdes nos acompaña. Lourdes, ¿Cómo va ese recipiente que estás forrando? Queremos verlo. Bueno, va como por la mitad, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Ajá. Va a llevar un ratito más. Entonces, yo siempre tengo un plan B. Y el plan B es el siguiente. Aquí lo pueden observar. ¡Listo! Este está listo. Y también otra sugerencia material. Este es una lata, una lata de alimentos. Entonces, también funciona con las latitas que generalmente desechamos, también sirven. Y mi idea con este, porque lo necesito, entonces lo tenía ya destinado para eso, es para mis pinceles y mi lápiz. ¡Qué buena idea! Bueno, yo quiero también recordarles a ustedes que están en casa, que nos pueden escribir para comentar o para hacer alguna pregunta, nos pueden escribir al WhatsApp. ¿A qué número? Bueno, le voy a decir con mucho gusto. Es muy fácil. 72-42-42-19. Ese es el número para que usted con toda confianza nos escriba ahí. 72-42-42-19. Aquí de inmediato yo voy a recibir la información, por cierto, quiero saludar a doña Vanessa Ballesteros de Turrialba. También un abrazo fuerte para doña Vanessa, que es los bebés de Turrialba. Y, Lourdes, me encantó esa idea para poner los lápices. ¿Sabe que en casa voy a llegar yo a implementar eso? Porque a veces ya no alcanzan los cartucheros. Hay tantos lápices. Y aquí los tenemos fáciles, ¿verdad? Fácil, sí, de tomar, nada más. Exacto, nada más de tomar y listo. También podemos meter algunos frasquitos, qué sé yo, de medicinas, que tal vez se nos caigan, ¿verdad? Entonces los ponemos ahí, ellos se sostienen juntos. O los blister también de medicamentos, ahí listos, tal vez por semana, conforme los consumimos. Podemos guardar agujas, hilos. Si nos atrevemos a hacerle huequito, podemos hacer macetas, ¿verdad? Muy bien. Lourdes, yo te quería pedir eso, que lo levantes para verlo en la cámara con más detalle, porque es muy bonito, pero nos gustaría verlo con más detalle, cómo queda ya el acabado final. Ahí está, ven ustedes forradito, ahí fue, ahí fue con cuidadito, pasando línea, 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 en pareja, todo parejito. Vean qué bonito. Y eso es tela, quiere decir que va a durar mucho, porque yo creo, me parece haber visto que también de papel lo hacen este tipo, pero de papel va a soportar menos el paso del tiempo. Esta es tela, entonces más resistente. Esta es la misma sábana. La sábana, sí. Sí, es la misma sábana. Entonces, pues sí. Está muy bonito. Podemos reutilizar en muchas cosas. Muchísimas gracias, Lourdes. Con mucho gusto. Qué excelente recomendación. Una gran idea, reutilizar lo que tenemos en casa. Un abrazo para usted, Lourdes. Nos despedimos en este momento de usted. Y también me tengo que despedir de usted, señora, de usted, señor, que todos los días le da vida a buena vida por hoy. Un hasta luego y que Dios me las acompañe. A continuación, Café Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.